Música No llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle y está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Ya lo sé Los bares a estas horas ya están cerrando Hoteles de parejas siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Ya lo sé Pensando en ella, pensando en ella Pensando e imaginando mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Y sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Al final del camino te encontraré Ya lo sé Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda y la neblina Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo sin gasolina Me estoy quedando solo sin gasolina Llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos de sus ojeras Llueve y está mojada la carretera Llueve y está mojada Llueve y está mojada la carretera Benítez de la carretera ¡Gracias!